¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro video más de Engranes y Partes Si me encuentro con una Ford Explorer 2011 ¿Verdad? Y pues este es el tipo de cinturón que traen ¿Verdad? Muy robusto, le puedo decir a los demás cinturones Y pues si se fijan tiene esta pequeña L, aquí ¿Verdad? Este tipo de cinturón, para poder destrabarlo o que funcione normalmente, lo que vamos a hacer va a ser cortar esta pieza de metal Voy a hacer un corte aquí y voy a hacer otro corte aquí y para finalizar un corte más aquí ¿Verdad? Ya cuando tenga los cortes pues se los voy a mostrar y valga la redundancia, es decir, este es uno de los cinturones más sencillos, creo, que tiene Ford para poder deslaquearlo ¿Verdad? Ya que ahora ya vienen soldados ya vienen, he tenido la oportunidad de abrir unos 2020 y pues es más complejo así que espero poder mostrárselos a ustedes pero por el momento vamos a trabajar en esta Ford Explorer 2011 con este tipo de cinturón ¿Verdad? Valga decir que si en otro vehículo encuentran un tipo de cinturón así pues este les va a poder servir para poder destrabarlo así es que voy a hacer los cortes donde les dije y ya les voy a mostrar cómo va a quedar Ok, ahí tengo ya el primer corte voy a seguir haciendo el corte hasta acá abajo y de último uno en diagonal aquí ¿Verdad? Voy con el segundo corte Bien, aquí tengo ya lo que es el segundo corte y me falta el último hacerselo en diagonal justamente aquí ¿Verdad? Para poder liberar esa pieza así es que vamos allá Bueno Bueno, entonces con la pieza quitada les tiene que quedar así ¿Verdad? Así Así es que lo que vamos a hacer va a ser ya les muestro Ok, me voy a poner el cinturón de esta forma porque voy a ocupar la mano para poder hacerlo vamos a meter un desarmador aquí y vamos a hacer presión hacia arriba aquí en este pestillo ya que cuando yo saque este pestillo se van a dar cuenta ustedes ¿Verdad? Si se fijan el el cinturón empieza a correr ya que yo lo tengo afuera pues yo ya únicamente lo jalo ¿Verdad? Este lleva un un remache atrás así es que solo lo jalamos así y pues el cinturón ya está ya está completamente destrabado o deslaqueado o como le quieran decir y queda siempre trabando en cualquier tipo de accidente ¿Verdad? Queda funcionando normalmente así es que esto sería todo para un cinturón de una Ford Explorer 2014 ¿Verdad? Y ahí ya queda operacional como les digo ahora que su cinturón quede ya operativo no quiere decir que se le va a ir la luz ya que como lo he dicho anteriormente aquí lleva un detonador que a través de un circuito hace que estalle un pequeño un pequeño cartucho que lleva aquí adentro y detones para que ese cilindro corra hacia acá se trabe ahí y tu cinturón no pueda trabajar así es que esto es todo lo que lleva lo que es el cinturón de una Ford 2011 ¿Verdad? Espero que les haya gustado o les sirva en cualquier tipo de vehículo que ustedes tengan y pues para hacer un desplazamiento ya sea su casa oficina o lugar de trabajo y pues no han podido conseguir el cinturón o no lo pueden conseguir pues ahí está son cosas que les pueden salvar la vida en caso de algún accidente ya que recuerden que uno no uno no busca los accidentes sino que pueden pasar en cualquier situación y si en cualquier situación uno no anda el cinturón pues probablemente quede más accidentado así es que esto les sirve para aquellos que no pueden conseguir un cinturón de estos ¿verdad? y como les digo que esté destrabado no quiere decir que les va a pagar la luz tienen que buscar un especialista que pueda resetir el módulo o que pueda trabajar con este sistema de bolsa de aire para que les quede la luz normalmente eso sería todo amigos si les ha gustado el video suscríbanse que me ayudan un montón y gracias por su apoyo ya somos más personas que vemos en este canal así es que suscríbete para más videos así ¡Gracias! Gracias.